¡Hola, Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y el día de hoy tengo una sorpresa para las Fuyoshis y los Fudanshis y la gente que le gustan las historias de amor. Y traigo nada más y nada menos que el tomo número uno de Love Stage. ¡Sí! ¡Por fin llegó! Me encantó, lo amo. ¡Wow! Me gustó mucho, la verdad. Es una historia muy bonita, es una historia romántica, cómica. Entonces, bueno, pues vamos a la reseña. ¡Hola, Juego Amigos! Porque Izumi quiere ser mangaka, quiere dibujar para mangas y hacer historias y es otaku. Entonces a él no le interesa nada de lo que es, pues, el show business, por así, como lo dicen aquí. Toda su familia, toda la familia de Izumi son famosos. La mamá es actriz, el papá es también actor, creo. El hermano es un cantante mega famoso, que es Shogo, que está aquí. Es como el super rockstar de la vida de Japón. Y a él no le interesa nada eso. Él quiere hacer sus mangas. Él está enamorado de Lala Lulu, que es como un personaje tipo Sailor Moon en el mundo de Love Stage. Y vaya, a él no le interesa para nada esto. Quiere estar en su rollo y demás. Pero cuando es niño, cuando es pequeñito, nos dicen que su mamá fue a grabar un comercial de una boda. Y como la niña no llegó, la niña del comercial, a él lo vistieron de niña. Miren qué bonito se ve este hermoso. Y pues hizo el comercial, pero le costaba mucho trabajo actuar. De hecho, hasta se hizo pipí y todo. Entonces fue como un trauma para él y por eso quedó así de no voy a actuar nunca en mi vida. Entonces Ryoma, que es el niño aquí que él empezó a actuar desde chico también, le ayuda a que pueda actuar y salgan juntos en el comercial. Y después de 10 años de ese comercial, quieren hacer el remake. Y es cuando se vuelven a encontrar. Pero el problema es que él es niño, no es niña. Entonces lo tiene que volver a vestir de niña. Y es todo un rollo porque Ryoma ha vivido 10 años enamorado de la chica con la que actuó en el comercial. Pero no sabe que es niño y ahí se arma todo el mereketengue. Está muy padre, está muy bonito, está muy romántico. Y la verdad es que los dibujos están muy divertidos. Además, manejan muy bien lo que es la comedia en cuestión de que como este niño es otaku, tiene todo lleno de pósters y así. Me recuerda mucho a mi cuarto. Y pues bueno, esto es todo por Love Stage. No les voy a decir más porque de verdad está muy bueno. Creo que hasta me pasé de decirles datos. Pero esta historia continúa y está, créanme, increíble. Eso fue todo amigos. Esto es Love Stage, tomo 1 de 7 de Panini Manga. Estamos en Juegos, Juguetes y Coleccionables Mangas y Más. Yo soy Ale, no olviden comentar. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.